¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me oyes? GG GG, creo que GG Bolsa No soy más rápido, ¿verdad? He perdido Crítico ahora Red Red Humareda ¿Es más rápido? ¡Es más rápido! ¡Perdidos me oyes! Vénselo 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 ¡Es increíble la suerte! ¡Es increíble! Erty ya está paralizado del episodio anterior Murió Suma rápido Crítico ahora, ¿no? Ahora crítico En un momento así, solo se puede reír Es increíble Es que Es que ¡Es que es increíble! ¡Todos han muerto! ¡Todos! 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 Es que... ¿Y qué hago yo ahora? O sea, yo... Antes iba mal Pero ahora voy completamente... Pero ahora voy completamente... Completamente mal Es que esto... Esto no está bien ¡Se ha muerto Red! ¡Se ha muerto Alex! ¡Se ha muerto Black! ¡Se ha muerto Bahía! Red nunca llegó a su forma final Justo estaba a punto de llegar a su forma final Y no llegó ¡Es que esto es increíble! ¡En qué momento ha pasado esto! ¿Ahora qué hago yo? Dos Pokémon Dos Pokémon me quedan de mi equipo Entra la Mongoose obviamente Entra el V-Sharp Entra el... 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 El Goldak Ehm... Y creo que ya ha llegado la hora ¿No? Ha llegado la hora de sacar a uno de los Pokémon Que son el... El trío El trío de los... De los... De los... De los Cracks Esos tres fueron importantes en el loco anterior No los quería usar Sobre un caso de emergencia Y esta es una emergencia Entre estos Yo escojo Yo creo que lo mejor Es... Es Lidwig Un Chandelure Creo que es lo mejor, ¿eh? O... Este es mejor, creo yo, señor González Pero... Me gusta más Chandelure Me gusta más Chandelure Sanda el... Más o menos... Es que tiene intimidación, ¿eh? El Cofaregus es muy bueno, yo lo sé, pero... Me da un poco de pereza, la verdad ¡Eres holgazán! Vamos a comprar las pociones una buena vez Dos hiper pociones Un pequeño descuido ¿Por qué un WNPC hace danza espada? ¿Por qué justo cuando hago vuelo? ¿Por qué? Oh... Este es el nuevo equipo Morales, Nox, Teo, Juan... Morales, ¿qué tienes en el objeto? Tiene una miniceta Que no me sirve Miniceta es para vender Lo veo muy mal bloquea Lo veo muy mal Tengo que leer a todos estos Pokémon Sobre todo a Juan ¿Dónde estará la Piedra de la Noche? Ahora me pregunto yo ¿Dónde está la Piedra de la Noche en este juego? No... Creo que aún no me evoluciona A nivel 50 No lo sé A ver, hay que pensar ¿Qué puedo hacer? Hay que pensar, este episodio va a ser Pensar Porque es que no quiero seguir con este equipo Porque aún no está todavía Sobre... Muy leveleado Eh... Vamos a ver la... Bolsa Vamos a ver el... El mapa Vamos a ver el mapa, ¿ok? Eh... Ayer me jugué un poco los Pokémon de ruta Porque dije... Bueno, ya... Voy más o menos bien Ya perdí a medio equipo De hecho, un terzo del equipo Dos tercios del equipo perdió Eh... Para capturar me queda el Santuario Abundancia Que ya no me importa también Que me aparece el Santuario Abundancia Eh... Bueno, si, ahí aparece Maril Y luego voy por la plaza Puente Villa, ¿ok? A Puente Villa que está por... Por acá, por acá Cuando está en cascada Al final del juego prácticamente Luego está... La ruta 22 que ya atrapamos La ruta 21 Que es esta ruta 21 No aparece nada bueno Solo un Mantine Tipo agua No me sirve Huerta Marina Ya atrapamos allá Goldak Tengo un Stardew Tengo un Stardew Que me puede servir un montón Eh... Después de eso ya... Después de eso creo que Ya capturé en todas las rutas Ya... En todas las rutas que he capturado, ¿no? Me parece que sí capturé en todas las rutas Si, ¿no? Sí, he capturé en todas las rutas Creo que sí, ¿verdad? Faltaría solo... El Puente Villa para Lapras Antuna de Abundancia para Amarill Para Forzar a Lapras El Boquete Gigante Ya te atrapó lamentablemente Ahí al Solrock Falta de la ruta 23 Que he visto los Pokémon de la ruta 23 Y realmente son... Son buenos Pero tampoco me hacen tanta gracia Me gusta la Calle Victoria Que bueno... Suelen haber Pokémon fuertes Así que ahí puedo atrapar algo Pero va a ser al final del juego prácticamente Y... Liga Pokémon es... Liga Pokémon Ahí no hay Pokémon de ruta, ¿no? Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Tengo más Pokémon Tengo más Pokémon en el PC Así que... Hay que ver eso, hay que ver eso Hay que ver eso Tengo... Alguien que me pueda servir aquí Es... Starry me puede servir mucho Sobre todo si evoluciona Starry Y luego de eso, pues... Pues solo los... La emergencia, ¿no? Sanda y llamas me pueden servir Después de esto, ninguno más me sirve Wabat no sirve Minchino no sirve Más o menos No, no, no sirve igual en la aventura Onfezan, bueno, tranquil Cuando evolucione tampoco es que sirva mucho Traves no sirve Posiblemente sirva Pero es que un tipo de veneno tampoco es tan bueno Frizzlies puede servir, de hecho, ¿eh? Puede servir muchísimo Frizzlies Pero yo tengo varios tipos de agua Así que si me quedo sin tipo de agua Será Frizzlies Praticate, obviamente, no sirve Daklet, tampoco sirve Swadlum... Tampoco Tampoco Basculin, no Aulino, tampoco Dunsperse, tampoco Sea Viper, tampoco Solrock, menos Eh... Solo estos tres que están acá me pueden servir Y estos que están acá, pues ya murieron Es súper triste lo que ha pasado Todo por... Y si Axe no era más rápido que ese Pokémon Yo perdía Yo perdía ¿Pero cuánta velocidad tiene... Tiene World Ring? 77 ¿Y cuánta velocidad tiene Axe? Si tiene 78 Yo voy a molestarme mucho, ¿eh? 105 Oh, lo imagino un Pokémon lento, Axe, de verdad Tiene mucha velocidad Pensé que era más lento, de verdad Uh... No está mal, no está mal Pero... Uff... Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir... Conseguir la Piedra Noce para tener un Chandelure en condiciones Eh... Lamento a todos lo que ha pasado, pero es que... Así es el loque Así es el loque Es que nunca me ha pasado esto Me siento muy mal con todo Yo repartí experiencia, creo que a Juan Para que vaya creciendo y evolucionando Si es necesario Luego Pokémon Que vaya... Que vaya Morales Morales vamos a hacerle aprender Eh... Morales, Morales Vamos a hacer que aprenda... Energibola Eh... Ventisca, a ver, vamos a ver, vamos a meter... Eh... Teo, de hecho, le hice aprender cosas Perdón, estoy hablando como un tonto Eh... Trueno Nadie aprende trueno Luego está... Excavar Que bueno, es más o menos de tipo tierra Que no estaría mal Excavar con... Con Nox no estaría mal Excavar, de hecho Que olvide... Cuchillada, creo yo Cuchillada Eh... Psíquico Psíquico, necesito ser psíquico Lo aprende Teo Y Juan Y Ertiga Ya que lo aprenda... Teo por ahora Un gallo Por cabezazo Zeng, ¿no? No, es que este Pokémon es más... Es más físico o es más especial A ver, a ver, a ver, a ver Hay que tomarnos el tiempo del día de hoy Yo creo, ¿no? Después de todo lo que ha pasado Hay que tomarme el tiempo Eh... Es más... Especial en este caso Ok, ok, ok Bolsa Eh... Psíquico que aprenda... Goldak Por cabezazo Zen Que bueno, es tipo psíquico Pero, pero, pero físico Excavar Pues ya le atiende ese Pokémon Bola Sombra Bola Sombra Bola Sombra Si es importantísimo para Juan Eh... Que olvide cerca que... Cerca que no sirve Es tumba rocas Mmm... No creo que no es tumba rocas Energibola Esta Energibola, Energibola Que aprenda a morar esa Energibola Que es importantísimo Higa Drenado Tóxico Niebla Clara Niebla Clara Si puede ser muy interesante Eh... Síntesis Giga Drenado Prefiero que sea Energibola Es... Es... Es casi lo mismo, ah Que olvide niebla clara No, es que le puede servir mucho a niebla clara Aunque no parezca Sobre todo ahora que todos quieran aumentarse stats Eh... Que olvide, creo que, giga drenado No, es que este Pokémon es más que todo para recuperarse Que olvide niebla clara entonces Todavía niebla clara Eh... Falso Tortazo Lanzamiento Rayo Carga A ver, quien aprende Rayo Carga Eh... Nadie Caída Libre Fuego Fatu Fuego Fatu Puede ser interesante Juan tiene Fuego Fatu Y nadie más puede aprender Fuego Fatu Así que Juan puede hacernos nuestro Contest contra Pokémon muy físicos Acróbata No tengo tipo volador ahora, ¿no? No tengo tipo volador No puedo hacer vuelo Garryumbria no sirve Destello Voltio Cambio No creo que nadie aprenda Voltio Cambio No, no hay pena haber vuelto Cambio Terra Temblor Eh... Axe Ertiga Sería bueno que te aprenda Terra Temblor Axe Afilagarras Pudas Tóxicas Yo creo que algún Pokémon que pueda envenenar como a Mongoose No necesito Pudas Tóxicas Creo que no, ¿no? No, no lo sé No lo sé, no lo sé Díganme en los comentarios ¿Qué debería hacer ahora? Avalancha ¿Quién aprende Avalancha? Aprende Axe y Ertiga Yo creo que debería aprenderlo No tengo nada contra tipo volador, ¿no? No tengo nada contra tipo volador aparte de Teo Así que Axe Le hago aprender Avalancha Díganme en los comentarios eso, por favor ¿Qué les parecería eso? Tijera X No Alarido Corte Vuelo Surf Teo no tiene Surf Vamos a hacer que aprenda Surf Por... Acuacola O sea, Acuacola no me serviría mucho Y ahí está, ¿no? Así que daría entonces Espérate, aquí tengo más mt Cola Dragón y Escaldar Cola Dragón No es que sirva tanto Pero nadie lo puede aprender Em... Así que daría, ¿no? Con el equipo, ¿no? Axe tiene esto Le puedo hacer aprender Avalancha, tal vez Ertiga Hasta que no se cruza nivel 50 Que falta poco No va a perder movimientos muy fuertes de tipo lucha Así que hay que esperar eso, ¿no? Luego está Morales Que nunca he usado un Among Us Así que me da miedo Morales Porque nunca lo he usado No tengo experiencia Pero bueno Espero que me sirva Así que es un buen Pokémon de todas formas Tampoco tengo experiencia con un Pawniart Así que... Sé que es muy bueno Sé que tiene muy buen ataque Pero baja defensa Así que... Hay que tener cuidado con este Pawniart O sea, cuando evolucione a Bizarre Será muy mejor Pokémon Luego está Teo Que sí tengo experiencia con Goldact Es un muy buen Pokémon Eh... Y creo que está muy bien, ¿ah? Luego está Juan Que tengo que hacer que evolucione pronto a Chandler Y que es un buen Pokémon Porque tengo experiencia de lo anterior Con el Red anterior Pero... Nada más que decir O sea, no voy a seguir jugando Voy a liberar a jugar a cámara Es increíble Lo que ha pasado el día de hoy Uff... Es para que vean que el Loki puede cambiar En cualquier momento Por cualquier tontería Estas dos posiciones quedaron En nada del inicio de la suerte En comparación de lo que pasó después O sea, tuve suerte en la ruleta Pero muy mala suerte en el juego Hasta el siguiente episodio Los comentarios, por favor Me ayudarán un montón así Para decidirme Y nos vemos Con su... Dejen su like Y comenten Y nos vemos en el siguiente episodio F por todos Adiós Bueno Bueno, hay que continuar, ¿no? Así se falla Bien hecho Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio